Si quieres un hechizo sencillo y fácil para que esa persona regrese, venga o se acerque a ti mucho más enamorado, que incluso no te pueda sacar de su mente, te voy a enseñar un rezo muy fácil a San Cipriano, el santo de los enamorados. Vas a prender una velita blanca y vas a escribir en un papel, gracias San Cipriano por traerme a fulano de tal más enamorado, hecho está. Esto lo vas a escribir siete veces. Cuando termines de escribirla siete veces, vas a poner tu nombre hasta abajo, tu firma y la fecha en que escribiste esta petición a San Cipriano. Lo vas a poner abajo de tu santo durante siete días y siete veces al día vas a decir, gracias San Cipriano por traerme lo más enamorado, hecho está. El día número siete, después de haber hecho siete veces la oración, vas a quemar el papel. Cuando se queme y quede en cenizas, vas a esperar que sean lo más tarde que puedas antes de dormir, vas a agarrar las cenizas y vas a soplarlas al viento y vas a decir, gracias San Cipriano por traerlo más enamorado. Hecho está, hecho está, hecho está y tú verás los resultados. Si no tienes un San Cipriano, puedes imprimir uno o solamente abajo de una vela blanca. Bendiciones.